Lo más hermoso que yo he encontrado es el amor que he recibido de mi Dios Siento reposo estar a su lado, confiado estoy junto a los brazos del Señor Tu gracia es grande y no me ha dejado, siempre le ha dado fuerzas a mi corazón Difícilmente pudré dejarlo, con el voy siempre y no me afrento de mi Dios Gracias Diosito por ser tan bueno, tu gran amor es el destino de mi ser El gran anhelo que llevo dentro es de estar siempre junto al...